Mi vida, mi Señor Se encuentra en el vestido Por eso batiremos Por la salida tenemos Con pasión de Dios Y la vida, mi alma Del peligro Ayúdame Señor Jesús El enemigo A todos nos acerca Por eso, Dios mío Por tu amor divino Me puedes sorprender Por tu amor divino Por tu amor divino Por tu amor divino